Aloha a todos, aquí Silfion y Loshi en Sky Factory 3, que llevabais tiempo que me lo pedíais, pues aquí está la serie esta, que es un mapa de Minecraft con mods, como veréis esto se nota que es Minecraft, pero a alguien se le ha olvidado amueblar el mapa, ¿vale? O sea, no hay suelo ni nada, solo había presupuesto para un árbol, y nos las vamos a tener que apañar para ponerlo todo nosotros, lo vamos a comprar en el Ikea o algo, y nos haremos aquí una casa, una base que vais a flipar. Bueno, en fin, Loshi, ¿qué hacemos? ¿Quién tala el árbol? ¿Tú o yo? Casi que mejor que yo, ¿no? Sí, talalo tú. Por cierto, te pasa algo con los ojos. Sí, están un poco saltadines. Bueno, en fin, pues nada, empiezo talando el árbol. Tú quédate aquí arriba en las hojas antes de que se pudran, porque si los dos nos metemos en el bloque de abajo, a lo mejor nos vamos por el agujero. Para el que no se haya dado cuenta todavía, ahí abajo está el vacío, solo hay vacío y muerte y destrucción. Y no me apetece caerme abajo ahora mismo. A ver, vamos a... Tengo cuatro bloques de madera, voy a usar el primero para hacerme una crafting table rápidamente. Y ahora mismo te hago una pequeña plataforma para que puedas bajar, porque si se empieza a caer lo del árbol, estamos jodidos. A ver, y el resto de madera la voy a utilizar para hacer un poquito de plataforma en esta crafting table. Que me estoy poniendo nervioso, porque sé que estoy contra reloj. Y a ver, haremos un poquito de plataforma. Técnicamente ya puedes más o menos bajar, pero... Vale, ha sido un poco hardcore la bajada, pero... Nos las apañaremos. Pues ahora sí le vamos a poder empezar a dar al árbol. Vale, le das a mano. Bueno, veo que de mientras tú no sé de dónde coño has sacado la madera para hacer un palo de esos, pero bueno. O sea, había cinco bloques. Es una que se te ha ocurrido. Ahí hacía yo que cuatro... Que cuatro bloques para un árbol eran muy pocos. Pues nada, yo voy poniendo esto. A ver... Sí que hay algún sapling. Que me va a tirar, tío. Y me va persiguiendo. Es que me das mucho miedo con los ojos así, tío. Ya ves. Mi gato no sé por qué no tiene ese efecto extraño. Pues nada, dejaré que lo hagas tú con el palo ese. Ya ni me acuerdo cómo se... ¡Oh! Tengo un sapling creo. Ah, no. ¿Alguien ha cogido algo entonces? Has sido tú entonces. Bueno, nueve saplings. ¡Oh, Dios mío! Cuatro sealworms y dos manzanas. Eso es mucha suerte. Pues no sé, ahora para que crezca el árbol habrá que cagarse encima de él. Dicen que la mierda fertiliza. Pues sí. El que lo dijo era... Tenía toda la razón. Botánica by Sylphion. Bueno, yo le voy dando al árbol entonces. Eso te iba a decir que hicieras. Que usaras el mote ese de cargarte las cosas de golpe. Ahora quiero hacer yo el siguiente árbol cuando pueda. Pero primero me tengo que... De hecho, ¿por qué no talo yo todo el árbol de golpe? También aprieto la ñ y se va. Se van todos los bloques. Esto es un mod que permite que cuando cortas... Bueno, te cargas un bloque. Todos los bloques que sean iguales a su alrededor. Pues también se quitan. Es para cuando te encuentras un montón, por ejemplo, de hierro. Pues que minesto el hierro... Eh, tío. ¿Qué vas a palmar? Me ha saltado lo del Windows cuando pulsas varias veces, sí. Ah, yo ya lo quité. Estaba preparado. He intentado quitarlo, pero no he podido porque casi me mata el árbol. Estaba preparado para eso. Estar en una plataforma así ni morir por un árbol. No subestimes el poder de asesino de los árboles. ¿Tú sabes lo que ha sufrido el pueblo de los árboles a lo largo de la historia para que nosotros podamos hacer nuestras ciudades y nuestros barcos y nuestros todos? Hostia. Este sí que habrá que talarlo con lo de la ñ. Pues mira, sí, funciona perfectamente. Pues espérate, que haga un crop de estos. Ah, pero si tengo uno. ¿Me lo has dado tú? Sí. Porque yo no lo he hecho. Ah, bueno. Arigato. Eh, pues a ver. Apretando la ñ. Pues parece que tiene límite de alcance. No llega a tope. Oh, vale. Es porque se le ha roto el crop. No, es porque se le ha roto. Vale. Es porque el crop no es tan resistente. O sea, es más resistente el árbol que un crop. Pero bueno, esas hojas ya irán muriendo con el tiempo. Pues mira, tenemos... Con este tipo de árboles. Yo lo que voy a hacer va a ser ampliar la plataforma. Porque tengo bastante madera. Y creo que puedo ampliar bastante las cosas. De hecho, aquí hay una Builders 1. No sé yo si esto me serviría para construir o no. A ver, me la voy a poner en la mano. No parece. No parece. Es que no me conozco todos los mods. A lo mejor sí lo intento craftear aquí con madera, quizás. Es que es muy raro, ¿no? Que te den este palo al principio y me dan un Donut. Bienvenido sea, pero es un Donut. Y tengo cuatro gusanos. Un libro. Es verdad, también habría que ir haciendo nuestra party. No vaya a ser que tengamos ya quests que las estamos cumpliendo. Hay un sapling acaba de suicidarse al vacío, pero bueno. A ver. Y otro está a punto también. No saltes todavía. Con 20 saplings no nos vamos a quedar sin árboles. No, sí, yo creo que tengo más. Ah, no, no tengo más. Los tienes todos tú. Ahí... O sea, ahora mismo tienes el poder, el control sobre el mapa. Bueno, a ver, esto está todo en inglés. No lo voy a leer. Vale, ahora tengo también saplings yo. Cosas de biomas. Creo que esto me lo leeré más tarde. El que sepa inglés que se lo lea. Yo dejo un par de segundos cada página y os lo leéis. Bueno, este mapa va de llenar todos estos logros que hay por aquí en este libro. O bueno, supongo que irán saliendo más porque aquí estoy viendo que hay pocos. O sea, que sí que puede que haya... Ah, no, mira, que hay más páginas todavía. Oh my god. Ah, están separados por épocas. La edad de piedra, la edad de la madera... Ok, obviamente está todo en inglés. Pero en fin, lo que me interesa ahora no es el libro en sí, sino hacer la party. Que se puede hacer... Madre mía, la de menú es que hay aquí. ¿Quieres que te dé algo de madera mientras tanto? Tengo bastante. Ah, vale. Porque claro, mientras yo estoy haciendo el gilipollas con esto, como somos dos, podemos ser productivos para variar. ¿Estás poniendo slabs o madera entera? Slabs. A ver, voy a hacer un nuevo equipo. Me gusta el azul. El azul. Y ahora... Es que me siento un poquito claustrofobizado aquí dentro, en esta plataforma. A ver, voy a añadir... Cuidado. Sal del borde porque a lo mejor te sale ahora un aviso. No sé cómo va esto. A ver... Aliado... No, ahí sale. ¡Hostia! Coño, casi me intenta matar a mi puto árbol. ¿Te ha salido algún invite o algo a la party? No. Es que te he marcado como aliado. Aquí, pero... Invitado, invitado. Perdón, perdón. Es que había invitado, aliado y enemigo. Y no... Mi cerebro ha ignorado el invitado. Ahora sí. Ya he entrado al equipo. Vale, perfecto. Mira, tenemos un chat y no... ¿Un chat? ¿Dónde? Ah, sí. Hay un chat aquí abajo, privado. Es verdad. Qué cosas. Pero sale en el chat... No, solo sale en ese. O sea, hay que estar entrando y saliendo todo el rato de ahí. Pero bueno. En fin. Voy a hacer un hacha de madera, entonces. A ver. Voy a hacer un hacha de madera porque es que estoy harto de hacerlo con las manos. Es muy lento. Lo bueno es que con el mote este de talarlo todo de golpe podemos tener solo un árbol, si nos apetece. Oh, miran. Todavía quedan cosas por ahí. Hojas que se creen planetas. A ver. Sigo teniendo un montón de slabs. Así que voy a ampliar nuestro territorio. Voy a reclamar este terreno en nombre de nuestro equipo. Se lo robaremos al vacío. Viva la especulación inmobiliaria. ¡Hombre, mira! Hemos salvado la vida a un sapling. Uy. Ese cacho de madera no lo he puesto yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se nos está olvidando un pequeño aspecto. Que es que aquí ya nos estamos separando mucho el uno del otro. Y nos podrían salir bichos. Así. Bueno, habría que separarse mucho más para que salgan. Pero punto en torcha. Yo, para empezar, voy a apretar el F7 para ver dónde spawnean bichos. Para el que no lo sepa, con el Nei, cuando apretas F7, ves dónde spawnearían bichos, dónde está tan oscuro. Aún así, aún hay huecos por aquí. Que podrían salir cosos. Pues bueno, ya estamos haciendo lo más básicos, que es tener un suelo, un lugar donde poder correr. Y retozar en un espacio abierto, para no morirnos de claustrofobia. Pero aparte de eso, ¿qué deberíamos hacer ahora? Creo que nuestro objetivo sería ya empezar a intentar hacer un generador de cobel o algo. Pero claro, para hacer un generador de cobel nos sale que necesitamos cobel. ¿Y cómo podríamos conseguir cobel? Pues haciendo tierra, supongo. Y sacando piedrecitas, creo. Vale, ya me acuerdo. Primero tenemos que hacer unos barriletes. En los que empezar a meter mierda vegetal. Oye, ¿no está el Inventory Tweaks por lo visto, no? No, me sorprendió bastante ver que no estaba. Me ha dejado loco, porque me ha acabado un stack de madera y no me ha puesto otro stack de madera en mi mano. Y me ha dejado, ¿what? Oye, pues tendré que ponerlo, porque como es CleanSight, no hay que ponerlo en el server ni nada. Pues me lo acabaré poniendo para el siguiente episodio. Pues es que no me había dado cuenta, de verdad. Bueno, aquí ya sí que nos estamos alejando bastante. Oh, veo que has hecho un barril de estos. Yo también voy a hacer uno, entonces. A ver, un barril, un barril. Se hacía así, ¿no? Pues... Un slap abajo. Pues no. ¡Hostia! El árbol casi me mata otra vez. Malditos árboles asesinos. A ver, un slap abajo. Por suerte, tengo un huevazo de eso. A ver, un slap abajo. Maderos. Nice. Y ya tenemos otro barril. Y en estos barriles, pues hay que meter mierda vegetal, como saplings o hojas. Tú te has hecho ya unas shares de madera, porque se pueden hacer unas shares de madera, para el que no lo sepa, de los que estáis viendo el vídeo. Nosotros ya sí lo sabemos, pero vosotros no. No, resulta que hay un modo que sirve para hacer shares de madera. O sea, que yo ahora cojo este tronco, hago madera, pongo esto así. Uy, ¿no era así? ¿Cómo se hacen las shares de madera? Vamos a mirarlo en el nail. A ver. Wooden shares. Vale, ya. Hostia, vale, que necesito un sapling en medio. O sea, esto es más complicado de lo que yo pensaba. Pues a ver, creo que tengo todos los ingredientes. Me hago una wooden share. Y con esto, combinado con el mocheto este de la muerte de la ñ. Que se aprieta la ñ. Y es la tecla por defecto, para el que no se haya enterado antes. A ver, vamos a coger el hacha. Apreto la ñ. Y debería morir todo el árbol. Perfecto. Y ahora con las shares, aprieto la ñ. Y desaparece todo el árbol y mis shares de la mano, porque no duran tanto, por lo visto. Joder. O sea, voy a tener que estar haciendo shares todo el puto rato. En fin, pues rompo el resto con la mano. Y ya está. Paso algunas shares. Vale, aunque creo que ahora mismo lo más importante es hacer muchos barriletes de estos. Ah, mira, si se ve. Se ve lo que estás fabricando. Sí, porque has hecho la crafting station del Tinkers. Ya, pero no sabía que la crafting station del Tinkers tenía eso. Y me ha estado un martillo. What? Toma, para ti. Ahora mismo no sé para qué es. Para cuando hagamos coger. Bueno, pues voy a hacer más barriles de estos. A ver. Pues no tengo suficiente madera. Pues vamos a talar árboles. Talemos más árboles. Más árboles. Uy. Estoy atrapado. ¿Y está Tarp? Vale. Me estaba confundiendo de teclas. Yo tengo la hacha, tú tranquilo. Cuenta con mi hacha. ¿Fertilización? ¿En serio, tío? Por fin. He hecho un chest para ir dejando mierda. Pues sí, gran idea. Gran idea que a mí se me ha olvidado, no sé por qué. Hostia, cómo he hecho de menos el Inventory Tweaks en este mismo momento. Cuando veo un chest lleno de mierda, ahí sí que no lo puedo soportar. Sí, hace bastante falta. Mi OCD es demasiado grande. Oh, he perdido la wand esa que me habían dado porque como es un palo... Es que sé que hay una Builder's Wand que sirve para construir la plataforma súper rápido. Pero, ¿cómo coño se hace? Builder's Wand. No, esta no es. Esta es tocheta con Magical Wood y cosas. No, no, no. Esta tampoco es. Esto tampoco... Pues no tengo ni puta idea. A ver. Wand. Ah, mira, ¿veis? Aquí hay varias. Stony Wand. Vale, necesitamos una de piedra como mínimo. O de diamante o de iron. Pero no, la de piedra como... Como primer paso. Pero sí, con esto ayuda a construir en horizontal. Bueno, mira, aquí hay un poquito de dirt que ya has conseguido. ¿Quieres que ponga el dirt por aquí para plantar más árboles? ¿O prefieres intentar hacer un sedazo para conseguir piedras? Ah, bueno. Ahora que lo pienso, no podemos hacer un sedazo. Hay que hacer que los gusanos infesten un árbol. Sí, es lo que quiero hacer. Pero mejor hacerlo un poco alejado. Sí. Este aparte. Sí. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Pues nada, y ya me voy un poquito yo lejos. Como si fuera el apestado. Tú sigues jugando con los árboles que son peligrosos. Y me he dejado las slabs. Voy a por más slabs. La verdad es que este modpack para ser un skyblock es bastante entretenido porque al principio no tienes que esperar 800.000 milenios a que crezcan los árboles. Porque puedes hacer la fertilización rápida del movimiento intestinal o movimiento rápido de culo también. Y los árboles crecen impresionados. Y luego está lo de poder podar todo el árbol de golpes. Que eso es increíble. Es una mejora de la calidad de vida acojonante. A ver, este árbol habría que infestarlo con un gusano. Eso sí, a los gusanos habrá que esperarlos de todas formas. Como veis, han caído unos gusanitos de los árboles. Y ahora los puedo meter aquí. Y irán infectando todo. No tardan tanto en esta versión. Bueno, de mientras nos vamos cargando estos otros árboles. Como este, por ejemplo. Voy sacando hierbas. A lo mejor esos barriles habrá que moverlos de sitio. Coño, ¿ya has hecho lo del sieve? ¿Lo del cedazo que habrá que hacer? Sí. Estas son fire, tío. A ver, pues yo voy a talar el árbol. Voy a talar el árbol. Uf. Habría que ir con cuidado, ¿eh? Porque ahí he estado a punto de cargarme la plataforma. Y ahí hubiéramos sufrido si talo toda la plataforma con lo de la ñ. Porque se quitaría toda la plataforma de golpe. Y para abajo que nos iríamos. Por eso es importante también hacer un piso debajo. En cuanto tengamos agua. Uh, pues sí, mira. Se está envejeciendo el árbol. Le están saliendo canas. Pobrecillo. ¿Quieres que te traiga un tinte? Un tinte verde, arbolete. What the fuck? Ha sido ese ruido. Yo comiéndome una manzana. Ya, y se escuchan así las manzanas. Toc, 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 toc. Ah, tronco fuerte. Joder, este es resistente. No, no quiere... Así, ¿no? Así creo que ya lo tenemos un poco por mano. Bueno, pues como tengo un poquito de madera, voy a hacer barriletes nuevos. A ver, puedo coger más... No, ya tengo slabs. Pues voy a hacer barrilete, barrilete, barrilete. ¿Solo dos? ¿Really? ¿Con tanta madera y solo dos barriles? Me siento timado. Bueno, pues estos me los voy a poner aquí. Porque esos que has puesto allá están muy debajo del árbol y... Y nada. Y se fusionan con el árbol de mala manera. ¿Cómo es que este se ha vuelto verde? Porque lo he puesto yo. Ah, vale. Pues bueno, ahora voy a intentar talar con unas shares este árbol. Y deberían salir un montón de gusanos y cuerda. Stream. ¿He sido yo o ha sido tú? Bueno, ha salido hojas... No dan cuerdas. Vale, no hay que darles con las shares. Vale, vale, vale. Un momentico, ¿eh? Vamos a solucionar el problema. Voy a extender la plataforma hasta ahí y lo voy a talar con la mano. O sea, no había que hacerlo con shares. Sorry, ha sido un fallo mío. Déjame que nada dos bloquecillos. O también puedes hacerlo tú con el crop, es verdad. Que era la herramienta adecuada para este trabajo. Lo que pasa es que a mí se me ha olvidado por completo. Y sueltan muchísimo más hilo que las otras versiones. Nice, pues eso es que nos ahorramos. Aún así pienso hacer otro árbol. Porque con uno no me basta. Necesito más. A ver, tienes un hacha, Silfian. Úsala, por favor. Eso sí, sin la ñ. Y vamos a necesitar un horno pronto, me han dicho. Porque si no, lo de las antorchas, pues lo vamos a tener un poquito mal. A ver, siguiente árbol. Y ahora infecto... Déjame salir. Vale, infecto este árbol. Y dentro de un ratito, pues tendremos más hilo todavía. Pues como he quitado tantas hojas del otro lado, ahora os enseño cómo funciona esto. Porque antes lo ha estado haciendo Loshi, pero vosotros no lo habéis visto de cerca porque no lo he estado haciendo yo. Y vosotros lo veis todo desde mi perspectiva. O sea, pones material vegetal aquí dentro y se va convirtiendo en Dirt poco a poco. Va compostando. ¿Veis que pone ahí Composting Dirt? Y va avanzando y se va volviendo marrón. Pues cuando esté, tendremos un bloque de barro. Un bloque de Dirt. Y podremos plantar más árboles. O usar ese Dirt para pasarlo por este trasto que ha hecho Loshi tan amablemente. Y conseguir piedrecitas y otras cosas y semillas y tal. Y ya veréis. Bueno, de hecho podría mirarlo. Creo que se hacía con la U. En crafteo no. ¿Veis? En sieve del Dirt salen varios tipos de semillas, piedrecitas, avellanas y otras cosas. Y nada más. Solo salen semillas y las piedrecitas. Y estas piedrecitas nos sirven para hacer cobblestone. Cobblestone de toda la vida. Que nos servirá para hacernos nuestro primer horno y empezar a hacer antorchas y otras cosas. A ver, ¿qué otras cosas necesito? Por cierto, tengo que hacerme más madera. Siempre más madera. Eso que nunca falte. Y me voy a hacer unos cuantos crops de estos. Digo, crux. O de un crux. Lo cojo, le doy con la ñ. Y ahora sí, debería haber salido un montón de hilo. ¡Hostia! ¡Se ha salido hilo! 54 de hilo de un solo árbol. ¿Y gusanos no han salido? No te va a hacer falta otro árbol. Aunque bueno, sí que necesitaría hacer más por lo de los gusanos. Porque si no vamos a morir de hambre. No sé si has visto cómo tengo. Hay 21 al final del cofre. Ah, vale. Además, igualmente tengo el donut. Aunque me hace un poquito de pena comerme el donut. Porque creo que el tío que ha hecho este mapa se llama donut no sé cuántos. Y es como comerme al creador del mapa. En fin, voy a coger este de dirk que he hecho antes y lo voy a meter aquí. Y ves, lo pasas por el cedazo y salen objetos que creo que han ido todos al inventario. Los sí directamente porque está aquí al lado. Bueno, pues nada. Pues sí. Mira, semillas de calabaza. Coño, mira, ya tenemos algo para comer. A ver, pues nada, me voy a comer el donut. Lo siento, creador del modpack. Pero me como el donut. Y lo más importante, grass. Va a hacer crecer la hierba. Sí, eso servirá para luego tener animales. Como ver, grass. ¿Al botania? Sí, ¿no? Sí, porque si no, no tendríamos el Garden of Glass. Cierto. El Garden of Glass es el modo del botania para tener un skyblock. Ahora lo usan y a todos, creo. Y es completamente necesario. ¿Verdad que sí? A ver, ¿dónde podía mirar los mods que tenemos? Mod option. Botania. En la B tiene que estar el botania. Qué raro, es que no veo el botania. Ah, sí, míralo, ahí está. Botania. ¿Ves? Aquí, aquí lo tenéis. Es que, a ver, otra cosa que es del botania es la de fertilizar árboles cagando a los cuatro vientos. O sea que solo funciona en el Garden of Glass. Y has hecho un horno, tío. No te haces tanto, tío. Es que yo también quiero hacer uno para que se vea en pantalla. Porque si no la gente dice, coño, ¿qué ha pasado con ese horno? Se lo ha sacado, yo qué sé, lo ha cagado. Tanto fertilizar árboles, al final lo ha cagado por... ¡Uy! ¡Shit! Acabo de tener un pequeño accidente. Se me ha roto el hacha en un árbol de los gordos. Y ahora se ha quedado aquí forever. Joder, este árbol se va a quedar... Bueno, da igual. Da igual, no importa. No le importa a nadie ese árbol. Lo que voy a hacer va a ser seguir haciendo compost. Y aquí veo que ya has ocupado tu cosa. Casi me caigo el vacío, madre mía. A ver, otra cosa que podría hacer es una cama. O dos camas. Sí, las voy a hacer. ¿Ok? Sí. No va a ser muy difícil. Como tengo tantísimo string para hacer lana. Vale, con esto hago... Un par de ricas camas. Y la próxima vez que venga la noche... Como esto empieza a ser muy grande, pues ya podremos dormir. A ver, pongo la cama aquí. Pongo otra cama acá. A menos que las quieras separadas. Y ya, también. A ver, y en esta mesa... No hace falta que hagas esto, Silphion. Tienes más slaps que has hecho antes. Quiero poner un poquito más de espacio por detrás de las camas. Porque me da miedo que si no... Al dormir alguien se mueva y caigamos al vacío. Nos despertemos en el infierno. Y mañana, pues desayunemos con Leónidas. Y no tengo ganas ahora mismo... De ver tanto tío con barba y músculos. Tienes más cobel ahí en el cofe. Así si quieres puedes crear... Aunque ahora mismo no sepa que... Quería yo la cobel. Anda. Mira... Apunta hacia el horno. Coño, si se ve desde fuera. Y te dice cuánto queda... De tiempo ardiendo. What the fuck? Qué cheto, ¿no? Está muy bien eso. No sé quién coño lo ha inventado, pero le daría un beso. Imagino que con las máquinas... Tipo... Generadores de... De RF y cosas así. Será igual. Eso espero, porque molaría un huevo. A ver, voy a hacer más cosas de estas de compost. Por cierto, ¿se está haciendo de noche? Eso no me lo parece a mí. No, el sol todavía es tan alto, así que nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Son ocho, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho hojas, sí. Ocho hojas igual a uno de dirt. Todo easy. Ahora voy a plantar otro árbol y lo voy a fertilizar a mi manera. Por cierto, esto de fertilizar con caca... Creo que solo funciona con árboles. A mí que con plantas no. O eso me ha parecido ir por ahí. Por fin. Por fin. A ver. Ya que no tengo la hacha y me da mucho para hacer otra... ¡Ah! Es verdad, tenemos cobblestone. Podría hacer un hacha de cobblestone. Pues sí. Porque tenemos bastante. O a lo mejor podría hacer... ¡Oh! Creo que ya sé que voy a hacer... La stone wand. La stone wand. Vas a ver, qué cheto. Eso solo gasta una de cobblestone. Así que voy a coger una prestada de aquí. Y veo que tienes este... Son las mesas del Tinkers. Y empezamos a hacer herramientas de Tinkers. Que suben de nivel. Ah, aquí está el Iguana Twix. O ya suben de nivel las del Tinkers por defecto. Es otro diferente. El Iguana Twix no está en el honorio. Aquí lo que hace al subir de nivel es darte un modificador extra. No te da habilidades. Ah. Vale. Pues así quita el efecto random. Bueno, tampoco me molesta porque las cosas random yo tengo muy mala suerte. Y se necesita mucha experiencia. Y cada nivel se dobla esa experiencia necesaria. Pues dentro de cuatro niveles estaremos ya requiriendo cantidades absurdas. ¿Veis? Esto sirve para construir así de fácil. ¿Qué os parece? En un mapa como este, solo con una piedra y dos palos poder hacer esto normalmente necesitaría... Hacer una varita que se hacía con unos lingotes tochetos de... ¿De qué? ¿A del Extra Utilities? Sí. Las del Glass, aquel transparente. Sí, los lingotes inestables que te petan en la cara. Y bueno, se hace de noche así que mejor dormimos. Porque esta plataforma empieza a estar ya muy grande y no tenemos antorchas suficientes. Habría que hacerlas ya. ¡Huelo, bacon! Hora de despertarse. ¿A ver cuánto rato llevamos? 27 minutos. Ah, aún podemos tirar un poquito más. Ahora voy a coger toda esta tierra. Lo bueno es que necesitamos muy poca tierra ahora al principio en este modpack. Gracias a esto de hacer crecer los árboles bailando. Sí, se agradece muchísimo porque... Con la tontería todos los skyblocks empiezan igual y se hacen muy lento. Sí, intenta acercarte un poquito al micro que ahora ya se te ha movido y se te empieza a ir mal. Ah, vale. Ahora. Ahora se te oye de puta madre. A ver, ¿qué iba a hacer? También iba a hacer un sieve de estos. A ver, sieve. Voy a hacer uno de madera normal. Sieve. Me falta... ¿Cómo? What? Ah, vale, que me falta madera. O sea, tengo que talar otro árbol. O simplemente cargarme ese de allá arriba. A ver, sin el hacha, si lo hago con la mano. Ah, mira, solución fácil. Seguro que alguno lo estaba gritando a la pantalla. Por alguna razón este árbol no quiere crecer. Ah, ahora sí. No lo voy a hacer con la mano porque es que estoy harto de que el hacha se rompa todo el rato. Vale, y con esto debería tener suficiente madera. ¡Guau! No veas si tengo madera. ¿De dónde ha salido toda esta madera? Del árbol grande, ¿verdad? ¿O me la has tirado tú? No. Era del árbol grande. Entonces había muchísima más madera de la que aparecía y escondía. Pues con esto iba a hacer un sieve yo. O más de uno. Un momento, ¿eh? Para que la gente flipe un poco ahora. Y quizás incluso tú. Sí, es lo que me imagino. No fliparé tanto. Sí, es lo que te imaginas. Ya, es verdad. Que antes lo has visto. Bueno. Pues me falta el string mesh. Porque claro, eso es solo un cacho de madera. Necesitamos algo para pasar los materiales por dentro. Como veis hay varios tipos. Cada tipo produce un tipo... Bueno, fomenta un material distinto. O sea, algunos dan más metal, otros dan más piedra. Pero ahora hay que hacer solamente el básico porque tampoco tenemos para más. Y me he dejado este puerto. Vale. Por cierto, ya tenemos charco alto. Vale, gracias. También es que teniendo un horno... Oh, no se stackean estas cosas. Pero bueno. A ver, aquí pongo una. Aquí pongo otra. Y ahí pongo otra. A diferencia de otros modpacks, se pueden encadenar las cosas estas. ¿Ves? Con un solo clic. Se usan las cuatro de golpe. Plas. Plas. Y me han dado de todo. A ver, semillas. ¿Cuántas semillas me han dado? Habría que hacer un cofre, ¿no? Me han dicho. Me han contado. No sé, me lo han chivado. Los gusanos. Los árboles también. El arco iris. El arco iris. Ha sido el autor de la sugerencia. A ver, pues voy a hacer un par de cofres. Vale, ya tenemos tres cofres extra. Por ejemplo, vamos a poner uno que se... ¿Y esto? Para compartir el libro. Esto no lo había visto yo en mi vida. Lo que quiero saber es si yo ahora selecciono... El primer challenge de la edad de madera. Que sale a ti marcado. A ver. Primero, el uso de cruz en hojas y tal. Sí. No, no me sale marcado. Vale, o sea que... No se comparte esta información. Pues qué pena. A ver. Si yo marco el twerk. Twerk asapling into a tree. Con twerking se refieren a hacer esto. Pues mira, a lo mejor, a ver. Aunque no te salga marcado. A lo mejor te sale como completado cuando lo haga. Porque yo no lo tenía hecho. No, es que no es automático esto. ¿Cómo que no? No, esto no es como el westbook. Ah, tienes que irlos marcando tú a mano. Sí. No jodas. Es como los libros del bibliocrat. Vaya. Bueno, al menos aquí no tendremos problemas del palo. Ah, ahora nos piden esto. Y ya lo habíamos hecho antes y ahora hay que repetirlo. No, simplemente lo marcamos como hecho y punto. O sea, somos nuestro propio juez y jurado. O esas misiones que aún teniéndolas hechas no se completaban. También, pero bueno. Para eso hay... Para eso están los chetos. Lo que... Un cheto te lo deniega, un cheto te lo devuelve. A ver, tengo más crocs por aquí. Así que vamos a darle caña. Oh, quizás podría poner otro gusanito. Meh, no. Pero sí, ahora falta. Porque a lo mejor luego queremos poner incluso más sieves de estos. Vale, otro arbolito. Ese charcoal, ¿dónde dices que lo tenemos? Vale, aquí. Pues voy a hacer unas cuantas antorchillas. ¿Quieres que hagan torchas o mini torches? Pues... Como veas. Porque aquí hay un mod que permite hacer mini charcoal en vez de charcoal normal. Hostia, ¿sale en 8 con 1? Sí. ¿Y queda para un solo ítem? Quemándolo en el horno. No lo he probado, así que no lo he probado. Deja que pruebe. Sí, una madera. Una madera, a ver si se quema solo uno. Pues mira, así puedes quemar el charcoal de forma súper eficiente. No hace falta estar quemando múltiples de 8 siempre. Bastante curioso. Pues veréis, os cuento. Ahora tenemos dos alternativas. Podemos hacer antorchas normales de toda la vida, como esta. Que voy a poner aquí. O podemos hacer... Mini antorchas. Eso sí, gastas el palo igualmente y no se hacen de 4 en 4. Pero puedo hacer 8... Uy, me acaba de salir un libro ahí que lo he cagado. O sea, ayer me comí un libro y no lo he cagado hasta hoy. Actual Editions Manual. Este libro te guía a través de no sé qué ediciones. ¿Qué cojones es esto? Cuando creas un ítem de la Actual Editions por primera vez te da... What the fuck, es una guía totocha. Please click me, ¿qué quieres? Documentación dentro del juego. Oh, Dios mío. Aquí hay mucho texto. Esto no me voy a poner a leerlo ahora. Esto lo leeré fuera de cámara. Aún así voy a ir poniendo los textos... Más o menos. Para que los vaya poniendo a leer la gente. Aunque veo que aquí hay muchas páginas. Gua, tío. Qué locurón. Esto supongo que cuando me miro el vídeo yo mismo luego me lo leo o algo. O fuera de cámara. ¿Y esto qué coño es? Intro a los láseres. Y parece que es la misma página o simplemente no aparece hasta que terminemos un láser o algo. Gua, tío. Me va a explotar la cabeza. Bueno. Pues me lo voy a guardar ahí en el cofre. Cofre. Vamos a dejarlo todo. ¿Haces tú las mesas del Tinkers o lo que hago yo? Hazlas tú. A mí siempre me da mucho palo. A menos que te dé palo a ti y las hago yo. Yo es que estaba poniendo las mini en torchas. No, yo es por si lo querías enseñar tú en el vídeo. Ah, no. Ya lo hice en la otra serie. La del Space Astronomy. Luego con explicar de qué va cada una. O puedo mirar aquí con qué las haces y ya está. Básicamente puedo ver. Podemos ver aquí como nuestro pequeño esclavo trabaja y va haciendo unos ítems. Que son los patterns. Los black patterns. Y sirven para hacer planos de herramientas y para hacer estas mesas que está fabricando del Tinkers Construct. Que es un mod que sirve para hacer herramientas compuestas. O sea, puedes por ejemplo, yo que sé, hacer una herramienta que tenga la parte del palo de hierro y yo que sé, el cabezal de la herramienta de bronce. Y cada material tiene sus habilidades distintas. Tiene unas características, unas ventajas. Y podemos hacer las herramientas así a nuestro gusto. Y además las puedes reparar de forma mucho más fácil que las del Minecraft normal. Que requieren experiencia ahí en el ámbil. Y no sé, no mola. El estilo de reparación del Minecraft normal nunca me ha gustado. Aunque bueno, ahora estamos en la 10.2. Las cosas se siguen reparando exactamente igual, desperdiciando experiencia. Sí. Vale. O sea, lo que cambia es el enchanting. Solo cambia el enchanting. A ver, y aquí tenemos varios objetivos. ¿Qué qué? El enchant este nuevo que me dieron creo que en la 1.10. Que es muy raro. Que creo que lo consigues solo en el DM. En el libro. Y te sirve para reparar los ítems con la experiencia que ganas o algo así. Ah, como el Repair del Thumbcraft. Sí. Pero que se lo han apropiado para el Minecraft Minecraft. Ya veo. Ya veo. O sea, que ya no tienen ideas originales. Bueno, yo lo que voy a intentar va a ser hacer un cachito más de plataforma. Ahora que la podemos ir iluminando. Y seguramente dejaremos este episodio por aquí porque llevamos 40 minutos. Y no me gusta hacerlos tan cortos como para que sean solo 20 minutos o media hora. Pero tampoco me gusta que se vayan a la hora. Así que voy a ampliar la plataforma un pelín más. Y lo dejaremos aquí. Otro poquito de plataforma. Pues no tendremos techo sobre nuestras cabezas ni nada a lo que llamar hogar. Pero al menos nos podemos mover al fin. No me fío un pelo. Podría correr tranquilamente por aquí la plataforma en vez de ir todo el rato con sneaking. Pero no me atrevo. Tengo una paranoia encima. Oh, tío. Es que es un lujazo. Lo de hacer crecer los árboles bailando es un lujazo. Lo de quitar todo el árbol de golpe es un lujazo. Lo de construir la plataforma de esta manera es un lujazo. Todo en este modpack es un lujazo. Me siento demasiado mimado. Luego lloraré cuando no tenga todas estas fantásticas habilidades. Oh, mierda. Se nos hace de noche otra vez. Se nos hace de noche otra vez. Así que yo tengo que poner... Sinceramente me gusta más el área que cubren las antorchas grandes. Pues las antorchas grandes... A ver, deja que el... ¿Solo hace falta que duerma uno de nosotros? Coño, qué cheto. Porque está el Morpheus instalado. Ya, pero creí que estaría configurado más del 50%. Pero no. Veo que con que duerma uno el otro ya se queda toda la noche en vela y ya está. Perfecto. Bueno, así no habrá que llamar al otro. Eh, ve a la cama. Y no, que ahora estoy a tomar por culo. Aunque, bueno, tampoco es que nos podamos ir muy lejos. Yo no me veo dando un paseo por aquí. A ver, la luz, la luz... Puedo verla por aquí. ¿Dónde estaba la luz? Buah, no me acuerdo qué valor era la luz. De todos los que estoy viendo... Ah, ahí está. Debajo de Biome Plains. Vale, estamos en llanura de Bioma. Luz 15. ¿Y una mina en torcha da luz? Ah, vale. Ok, comprendo. Como es de día, me dice que es 15 en todas partes. O sea, me jode mi experimento. Gracias, Sol. Por joderme la ciencia. Las mini antorchas... Creo que daban... 12. 12. Creo que las antorchas normales dan 14. ¿No? Sí. Las pequeñas están... Dan muy poco menos. Se te ha vuelto a ir el micro a la puta. Aunque, bueno, da igual. Porque le damos ya 40 minutos. Así que hoy lo vamos... Este episodio lo vamos a dejar aquí. Creo que hemos hecho bastante con las mesas del Tinkers Construct. Y supongo que en el siguiente episodio pues os enseñaré cómo se hace una herramienta básica del Tinkers. Pero por ahora, este episodio lo chavo aquí. ¡Sia! 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 ¡Sia!